¿Cómo sería un comercial de tequila, no? Ajá, en English. ¿En English? Porque estamos en NACA. Ah, entonces tener que hablar así en inglés. Ya, tener que hablar así. ¿Cómo se hace? Honor. 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 Y cuando hagas el comercial, ¿vas a meter a algún hombre sabrosón? Yo haría esto. Ah, es como tú en tus programas, ¿no? No se haga. Bueno, pero ¿por qué? ¿Invitas a puro guapos? Y ya lo sé. Pues sí, pues ahorita que soy balón suelto. No, mira, mira. ¿Tú eres balón suelto ahorita? Soy balón sueltísimo. Pero la pasas bien. No, no. Es que el otro día alguien me dijo hace ratito, sí, como estás soltero, y les dije, ¿y por qué creen que el hecho de que uno esté soltero, uno está triste? ¿Eres triste con la soltería? Al contrario, estaba yo muy triste cuando estaba con alguien. No, o sea, gracias a Dios existe el divorcio. Dios mío. No, de verdad, no, estoy muy feliz. Por primera vez en mi vida estoy, tengo ya como que, yo perdí la cuenta. Así que 10 años ahora, no, como 2 años. ¿Te volverás a casar? Pues ya sería de risa, ¿no? Ya estaría así de que, neta. ¿Pero se ponen bien mis bodas? Sí, sí, ¿cómo no? Claro. Sí. Sí. Pero sí te volverías a casar. Mejor las despedidas de solteras se ponían mejor que la boda. No, y luego el divorcio se pone mejor. No. ¿Ira a celebrar? No. Sí que era. Verónica hizo algo también cuando se separó que eso su bienvenida de qué. Hicimos una... Su despedida de casada. Despedida de casada. La verdad que sí, no. No sé, ya sería ridículo, ¿no? Ya estaría un poco ridículo. ¿Quién sabe? Pero luego, yo por eso nunca digo nunca. Porque luego te enamoras. Porque luego... Ahí está. Y luego ellos son los que andan ahí. Ah, cuchillito de palo. Sí. Cuchillito de palo que cásate, que no sé qué, que porque... ¿No? Pero yo digo que ahora ya nos busquemos carne más añeja. Ah. Yo incluida. Pero ¿por qué somos tan jóvenes tú y yo? Por eso como... Por eso, pero un poquito más añeja. ¿Tan jóvenes tú y yo? Por eso como... Por eso, pero un poquito más añeja. Nosotros... No, hay que... O sea, lo de la cúgar, no. O sea, ¿seguimos robando colágeno? Esa es de Frank, de aquí, de uno de los chicos de la cámara. Seguimos robando col... Y es que es muy bonito lo de robar colágeno. Y sí roba uno colágeno. Bueno, yo sí robé colágeno. Pero ahorita ya se me cayó, por eso últimamente usted me ve más ojerosa. No, te veo más joven. ¿Me ves más joven? Sí, porque estás muy feliz. ¡Ay! Porque soy feliz como una love making. Soy feliz y Kate lo sabe porque desde que yo decidí dedicarme a esto, este era un sueño que todo el mundo me decía, ¡ay, sí, sí, sí! Como tú estábamos platicando ahí atrás que de verdad no saben el orgullo que me da, y lo digo de todo corazón, que mi amiga de tantos años, este fue su sueño siempre, tener su propio programa y además de que te lo mereces porque eres súper talentosa. ¡Aplausos! ¡Lo tiene ahora! ¡Las gracias! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero cuánto! ¡Cuánto piroco! ¡No, no, no, cuánto ego! Es como si yo le pusiera mi tequila Kate. ¡Tequila Kate! Pero yo no lo decidí de ponerle mi nombre. Yo está diciendo... Pero yo no le puse, o sea, yo todavía no tengo derecho a esas cosas. Ah, pues se llamaba de otra forma. Oye, me preguntan que por qué me dices Flies, que si de Flies no tengo nada. Gracias. ¿Quién te dice? Mucha gente me dice, ¿por qué quién te dice Flies? Y yo, porque alguna vez fui súper Flies, súper flaca. Pero, sí, ¿viene de ahí? ¿Viene de ahí? Viene de Flies y yo le dije, ya, párale, porque a mí no me gusta ser la amiga gorda. ¿No? Pero amiga, yo te presento a mi amiga la gorda, ¿no? Era más que nada por eso. Era más que nada por eso, por ese cariño. ¡Flies! ¿Qué es lo que más extrañas de México? Los tacos. La comida. ¿En Los Ángeles comes comida mexicana? No, la verdad que casi no. Están pésimos los restaurantes en Los Ángeles. O sea, en todo Estados Unidos la verdad es que es más Tex-Mex. Nuestro maíz mexicano se extraña mucho. Pero sin duda. Y un buen taco sin una buena tortilla no es taco. No, pues ¿cómo va a ser taco? Cuando llegas a México, ¿qué te hace de comer tu mamá que sepa que te gusta? El pozole, hace un pozole maravilloso mi mamá. Lo que sea que haga mi mamá lo hace porque lo hace con cariño. Oye, es que sí es cierto, en casa de Kate las fiestas del 15 de septiembre... Cállate, que ahorita todavía no se reportan. Ya pasaron semanas y no se reportaban. Porque les voy a decir que don Eric del Castillo hace una ceremonia, pero con toda la seriedad. Es en serio, o sea, yo soy abanderada, entonces todas mis amigas, las lagartas... Son la escolta. Son la escolta, entonces... Y entonces... ¡Alco de hecho! ¡Alco de hecho! ¡Ya! Nos damos la vuelta, subimos, le entrego la bandera a mi papá. No, es toda una ceremonia. Y da el grito, don Eric. Mi papá vestido de charro, nosotras de adelitas o de soldaderas, lo que queramos. Sí. Y da el grito. Pero así, literal, como es en la realidad, ¿no? Como lo hace el presidente. Pero más bonito lo hace don Eric que el mismo presidente. Pero sí, ¿cómo? ¡No, viva México, señor! Oye, en nuestras épocas existían las discotecas y uno bailaba. ¿Y uno bailaba? ¿Tú te acuerdas en nuestras épocas porque a las 12 de la noche o a la 1, quitaba la música movida? Sí, sí, sí. ¿Y mamá Kate y papá Eric, sabes qué? Y don Lorenzo. A las 12, te doy hasta las 12. Yo, mamá, no entienden que la pista se habla a las 12. Olvídate de bailar las calmaritas con el chavo que te gusta. No, no entienden que la pista. No. Pero luego entonces hacíamos una trampa porque vamos a decirle a tu mamá que vamos a ir a cenar unos tacos y nos quedamos una hora más. Entonces, hola, mamá Kate, o soy Rox, oye, es que fíjate que nos das permiso de ir a cenar tacos. Sí, sí, pero ya no. Y papá acá decía, pero me traen uno de chicharrón. Y entonces teníamos que ir a la mugre taquería. ¿Verdad? Sí. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que nos controlaron. Sí, me acuerdo que nos da eso a tu madre. No, a mí me controlaron, o sea, a mi mamá le decían. No, mi mamá fue muy dura, pero ¿sabes qué? Ahorita lo agradezco. En eso me entró una horita. De verdad, ahorita lo agradezco. Yo también, porque en esa horita, y no es consejo de tías, en esa horita, a la edad que teníamos nosotros, te puedes echar un traguito que por ahí te distrae la moral y te terminas besuqueando con quién sabe quién. ¿Con quién sabe quién? A mí nunca me pasó eso. ¿Con quién sabe quién? ¡Jamás! ¡Jamás! Imagínate, jamás. ¡Jamás! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué horror! No, 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 pero mira, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 Yo siento que en este estudio falta la presencia de un hombre. ¡Ay, ya, urgía! De un hombre, imagínate, que nació en San Diego, se crió en Culiacán, Sinaloa, es hoy en día uno de los más... ¡Esos son hombres! Hoy en día uno de los máximos talentos de la música, y él es Roberto Tapia. ¿Cómo estás? Hola. Le presento a mi amiga. Un placer. Igualmente. Le presento a mi amiga. Un placer. Igualmente. Esto que yo no lo tenía preparado, pero sí. Ah, sí. Muchas gracias. Yo también, de la hoy uno. Muchas gracias. Esto es para que vean que así se debe tratar los hombres. ¿Sabes qué? Por eso eres de Culiacán. Por eso eres de... Oye, pero a ver, dime. ¿De dónde? Naciste en San Diego. Sí. En California. Y luego te fuiste a Culiacán, ¿a los cuántos años? A los dos días. A los dos días. ¿Es en serio? Sí. ¿Y te criaste en Culiacán? Toda mi vida. ¿Y ahora vives en Culiacán? Sí, todavía. ¿Y cuando nos invitas? Pues, cuando gusten. ¿Y cómo está Culiacán? Pues, muy bien. Tú ya sabes. ¿Quién están las mujeres de Culiacán? Muy guapas. La verdad es que sí. Y quiero decir por qué. Bueno, las de Feños tampoco estamos así como para ayudar. No, pero la verdad es que las muchachas, las culichis tienen muy buena fama porque son mujeres muy bellas. Estamos así como para ayudar. No, pero la verdad es que las muchachas, las culichis tienen muy buena fama porque son mujeres muy bellas. Son mujeres que las puedes ver a las 7 de la mañana en el supermercado y están arregladas con la una impecable. Como dicen, hasta el molcajete se cuelgan para ir por las tortillas. ¿Y a ti te gusta que uno se cuelgue al molcajete? La verdad, sí. La mujer tiene que cuidarse, o sea, verse bien bonita. ¿También el hombre? Ah, no, no, definitivo. Por eso vengo medio cambiada. Oye, Tapia, ¿pero tú nos ves a nosotros bien cuidadas? Las veo... ¿Cómo nos veo? O sea, si tú has de cuenta... Vamos a hacer una escena. En la sala de espera de un lugar, de un doctor. ¿De un cirujano? ¿De un cirujano estético, no? Aquí dice botox, dentista, ¿no? Botox, rellenos, hilos, rusos, todo. Y aquí dice dentista. Entonces tú llegas y ves a este par. Ajá. Dime en vos, ¿hasta qué pensarías? No, pues... Si viniera con un camarada, ¿no? O yo... Si, como si viniera con un camarada, ¿no? ¡Totty! O yo... Si, como si viniera con un camarada, ¿no? ¡Totty! ¡Totty! Te voy a poner a alguien que sea como tu doctor. Sí, voy a poner a su camarada. Tú sientas acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya. Ay. Pero háganla, 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 háganla. Háganla, háganla. Háganla, háganla. Sí. Ah, no estábamos ahí. Oh, sí, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo está ahí en las vacas? Sí. 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 Es que estamos aquí en el consultorio. ¿Qué? Ya, 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 ya. Aquí es. ¿Botox? ¿Aquí es? Oye, mira, mira, si no nos alcanza, que nos pongan una jeringa de botox mita y mita. Mira, aquí, aunque sea el botox inyectado. Yo tengo muchas arrugas aquí. Yo también, amiga. No, parecemos que no la pasa. Ay, yo sí, sí, sí. Pero usted, yo sí. Ay, ay, ay. No. ¿Se me notará legal? No, no sé. ¿Le viste la m****** verde? La verdad, no, porque es mi jefa y me corre. Mira, mira, qué hombre tan sensato, porque eso sí es cierto. Usted y los hombres cuando entra una mujer, pues la escanean y va. La escanean. Y se siente bien gacho cuando vas, ¿no? Y viene de frente y me pasa mucho en el aeropuerto. ¿Por qué? Por decir, por decir, por decir. Y voy con mi maleta, ¿no? Y ya vienen las muchachas. Yo lo recuerdo, a ver. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Sí, se hace muy bien. No crees que voy a batallar mucho. Ok. Entonces viene, ¿qué? Yo también traigo mi maleta. No, pero no. Empiezo como que estoy viendo la sala. Está bien buena. No, y a veces digo, voy a ver si viene sola. Me hago güey en tu baño. Si viene sola. Y ahí me hago güey. Y como que estoy buscando dónde cargar mi teléfono. ¿Y cómo te acercas? Sí, ya, pues depende si estás... Si la ves sola o con una amiga te contadas. Ay, mantienes. No, mamita, no sé qué. No, pues ya me empiezo a... No, pues ya me empiezo a acercar y... ¿Ya viste al del sombrero? O sea, no me gusta ser tan... Ya viste que calza, calza grande. Directo, ¿no? Está prometedor, está prometedor. ¿Ya viste el relojito? Es... ¡Oh! ¡Al bling bling! ¡Al bling bling! Oye, Chowarovsky no es... ¡No, Chowarovsky! ¡Chowarovsky no! Y espérate, deja tú, si es católico, trae una cruz aquí colgada. ¡Esa más que la que cargó a Cristo! Pero, ¿sabes qué? Me gustó. Me gustó. Y se ve que trae lana porque trae chalán. Trae chalán. Trae chalán. En eso se fijan ustedes. En eso nos fijamos. No, pues en lo de las botas, sí. Nos copias en las botas. En lo de... Yo sí lo... Primero escaneo y digo, la mano. No, yo la mano, sí. Yo la mano, sí. Mano amiga tradición. No obliga. Que te voy, sí, ¿por qué? No, yo la mano, sí. Yo la mano, sí. Mano amiga tradición. No obliga. Que te voy, sí, ¿por qué? Porque no es por el mito que existe de que la mano es proporcional a lo que sea. Yo, a mí me gusta un hombre con manos bonitas porque me gusta que el hombre cuando habla, mueve las manos. A mí también. Eso siempre nos gusta. ¿Tú cuando cantas mueve las manos? Sí, sobre todo la lengua. Esa. Lo hago para calentar. Lo hago para calentar. ¿Qué es la pata? ¿Tú eres soltero? Mira mi rostro. Mira, es lo que decimos. El rostro de un soltero. A ver, los tres pongamos un rostro. Vente para acá. Sí. Venga, chupacán. Venga, chupacán. Este es el rostro. Tequila para todos, por favor. De tres personas solteras que son felices. Que dejen de cuando vayan. Tequila para todos, por favor. De tres personas solteras que son felices. Que dejen de cuando vayamos a las reuniones preguntar. Ay. Que tengo cara de. Ay, pertene. Ay, te voy a presentar a mi sobrina. Oye. Esta es la cara de la soltería, de la alegría, de la felicidad. Mira. Y la triste. El triste caso de las personas casadas. No me odías en el... No hay gan... ¿Va a pie? No, no, no. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Roberto Tapia nos va a cantar, por supuesto. Y aquí se le cae en el castillo. Vente para acá, Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias por haber estado aquí. Al contrario. Esperamos que te hayas divertido. Te la pasé muy bien. Y nuestro caballero. Y nuestro caballero. Y nuestro caballero. Gracias, Slice. Te amo con toda mi alma. Gracias por aquí. Gracias por invitarme. La pasé increíble. Tienes un... De verdad, no nada más un público, pero todo el equipo. Gracias, gracias, Roberto. Ya nos vamos. Y en casita recuerda, diviértete. No lastimes a nadie. No aceptes derrotas. Pero sobre todo, y por favor, ¡se salí! ¡Ese salí! Porque este señor es bien abusivo. Ese de la cámara. Es bien abusivo. Es bien abusivo esa cámara esta. Todo el día está oyendo. Porque me molestas. Sí, porque me molestas. A ese señor ahorita van a ver lo que va a hacer Kate y yo que vamos a dispararle a alguien con paintball. Son bolas de pintura, debería decir este señor. Porque, insisto, le grita a la gente. ¿Me escucha? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!